Hay que decirle a la ministra que se hace urgente y aprovecho la oportunidad de definir el tema Juegos Panamericanos de Barranquilla. Hay una carta que es un ultimátum de la Panam Sports si el gobierno no cancela el compromiso que se tenía para asumir la organización de estos juegos. Sabemos que el gobierno en cabeza del presidente Petro ha pedido que la sede no solo sea Barranquilla sino ocho municipios de la región Caribe e incluso bajaron el tema de los costos de lo que tiene que pagar el país y esta es la hora que no hay compes. Hay que definir porque si no las sanciones serán muy graves en tema de participación deportiva en justas olímpicas y el incumplimiento frente a una sede que el país tiene como es la de los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Espero que no vamos a hacer un papelón o no vamos a repetir un papelón como el del Mundial del Fútbol de 1986. Gracias. 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 Gracias.